Y pensando en el partido del próximo lunes ante el Deportivo Riestra, el plantel de San Martín se entrenó hoy a puertas cerradas en el Estadio de la Ciudadela. Práctica de fútbol, un ensayo positivo, ya que los delanteros y mediocampistas titulares exigieron a la defensa titular. En definitiva, buenas conclusiones para la dupla. Esperando por el lunes, San Martín ante Riestra. Sí, nosotros tenemos bien en claro que más en la Argentina todos los partidos son durísimos. Entonces nosotros tenemos que ir partido a partido, como lo venimos haciendo con la cabeza, como la tenemos puesta en partido a partido. Y bueno, ir a Riestra, sabemos que hace una cancha dificilísima, un equipo que también está peleando ahí arriba con nosotros, así que hace un partido duro. Un equipo que se cierra bien, que sale bien de contra, por ahí quizás de local pueda querer salir a buscar un poco más. Pero bueno, eso seguramente lo irán analizando los técnicos en la semana y empezar a transmitir esa idea. Sabemos diferenciar los momentos, creo que de visitante somos de salir a jugar también, entonces eso también nos beneficia. Sabemos que somos los punteros del torneo y que tenemos que jugar como tal. ¿Qué virtudes encontrás en este San Martín? ¿Qué cosas te sorprenden del equipo? La inteligencia para saber acomodarse a los distintos momentos de los partidos. La contundencia también es algo que llama mucho la atención y también yo le tomo mucho valor al grupo.